¡Hola amigos! Hoy les voy a compartir este Tweet llamado SayGran Con este Tweet nosotros vamos a poder guardar las fotos y videos de Instagram, ¿vale? Entonces este Tweet es totalmente gratis y bueno, ya que instalamos nos va a dar un reinicio rápido Este Tweet no nos va a crear menos ajustes ni nada, simplemente vamos a ir a Instagram Y vamos a buscar la foto o lo que queremos descargar en este caso Voy a descargar, vamos a buscar una foto para descargar Bueno, ahí está, vale, muy bien Nosotros vamos a presionar donde están los tres puntitos Y pueden ver, sale, compartiré en Facebook las opciones que vienen nativas Y luego nos sale Save, entonces lo vamos a dar en Save Y ya se nos guardó, cabe destacar que también podemos guardar videos con este Tweet, ¿vale? Entonces ya que la guardé voy a ir a mis fotos Y aquí vamos a encontrar la que descargué, ¿vale? Ahí está, y pues bueno compañeros, este es todo el Tweet Ya saben, si les gustó el video, denle like Sigan en las redes sociales, suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video, chao Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!